hola gente como estamos sean otra vez bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estaba nada estaba tratando de ver qué juego podía grabar y se me ocurrió chicos y en mi compu no me da micro camino o sea no no lo puedo jugar entonces buscar alguna copia bien trucha y barata para poder jugar para poder traerla y que ustedes la vean y buscando en la app store del celular encontré esta súper copia barata de minecraft así que antes de empezar el vídeo les quería agradecer por el apoyo que están recibiendo los vídeos están recibiendo bastante apoyo la verdad o sea no es mucho pero para mí sí es un montón así que por eso muchas gracias y voy a tratar de editar los vídeos un poquito más porque los vídeos los subo sin editar y por ahí capaz que para alguien que los ven nuevos se hacen no se tal vez un poquito aburridos así que trata que no sea tan aburrido editarlo tampoco obviamente mucha edición pero los voy a tratar de editar un poquitito más aunque se debe hacer el esfuerzo voy a hacer el esfuerzo guacho empecemos directamente ya con este juego ya está acá el costo seleccionado y elegir world 1 mundo 1 sinceramente lo descargue lo probé un segundito así pero nada 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 lo quiero jugar acá con ustedes para que para que juntos sentamos lo que es jugar un minecraft version trucho donde está el género no 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 binario nada ven ya lo estuve probando un poquito ven miren es muy parecido a minecraft guacho es muy parecido muy parecido es miren ves yo me estoy moviendo acá está 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 creo que para saltar a es este y con este no y entonces hay que seleccionar los blogs con el dedo directamente es el tema de usar celular y seleccionar con el dedo y un poquito volumen por si molesta mucho ahí está what what qué es esto mi hija es esa manzana amigo a ver manzana verde y si quiero comer como para comer una manzana pues con estos saltos hago esto me agachó y con la que hago con la letra what entiendo que hago con la letra en una letra que no entiendo aguas te tiro el objeto no mira que yo veo en este juego en multi que da ok bueno ok hay esto ya me lo da de inicio bueno vamos romper la madera no mira que se rompe amigo está agarrar vamos a romper ya tengo what lo puse no jodeme que se ponen los bloques claro si lo aprieto se pone tiene sentido o sea que si lo suelto básicamente se pondría se pondría el blog bueno lo que voy a hacer es intentar hacer una casita a ver y si yo quiero poner el inventario como hago para poner el inventario acá ok y quiero porque me aprecio ya arriba what quiero poner acá no acá lo quiero poner quiero ponerlo ahí ahí está 4 ahí está bien no sé por qué me los pone de arriba ves no quiero que los ponga de arriba pero porque los pone de arriba what no entiendo no entiendo por qué los ponen ahí arriba what the fuck quiero hacer a ver quiero craftear quiero craftear quiero hacer una mesa de crafteo ok ok de la a la zeta los ordena ok no pero no quiero que me lo ordeno alfabéticamente ves no sé por qué me los pone de arriba qué será está seguro que quieres poner este punto de inicio no esto para qué sirve a esto para crear web points esto es para ok para quitar a esto es guía de elaboración acá está acá está no pero hay que ser terrible quilombo amigo para pero yo no quiero ir a elaboración yo quiero elaborar directamente esto para qué saber mirá puedo elegir what entonces voy a elegir éste ahí pero como está la 2 a ver esto Ah, para ver Ah, ok, ok Y minimapa Ah, el color de minimapa Ok, ok, ok Listo Che, no me convence la forma de craftear los objetos ¿Por qué me los pone de arriba? ¿Por qué los pone de arriba? Eso quiero saber yo ¿Qué es como para que... No sé, no entiendo Pero yo lo que quiero Es construir ¿Pero por qué me los pone de arriba, amigo? ¿No puedo construir? ¿What? No entiendo, guacho, no entiendo No me deja construir esto No entiendo Quiero hacer una mesa de crafteo, por favor Mira, solamente te estoy pidiendo No te estoy pidiendo mucho Dale, rata, te estoy pidiendo una mesa de crafteo ¿Ves? Yo pongo acá Y me lo pone de arriba, amigo ¿Por qué me lo pone de arriba? No entiendo ¿Ves? Y me lo tira ¿What? No entiendo por qué me lo deja de arriba Pero yo necesito craftear una mesa de crafteo Que se... ¡Ay! No, dale la concha de tu madre Presiona que soy... ¡No! Ok ¿Ves? Un botón Pero no quiero un botón ¿Ves? Ah, un clic Y como que me lo dejas allá arriba No, no No entiendo No entiendo cómo craftear este juego De mierda ¿Cómo es que me hago una mesa de crafteo? A ver si puedo poner un botón Aunque sea ¿Qué? ¿Los botones le ponen arriba? Y amigo, es que no me deja craftear Es que quiero craftear, guacho A ver, y si hago una... Una vez de crafteo así No, muy malo, muy malo este juego No me está gustando ¿Ves? No entiendo por qué me lo deja allá Y lo que tampoco entiendo Es cómo mierda hago para dividir un objeto Ah, no Este juego no tiene sentido, guacho No, 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 no ¿Y ahora? ¿Mi manzano? ¿La concha de tu madre y la madera? Ah, y ahora perdí la madera ¿Qué juego del orto, guacho? ¿En serio? Posta, amigo ¿Qué juego del orto? Ah, acá está, acá está Me parecía Bueno Yo me quiero hacer una mesa de crafteo, señor Así que no sé cómo Piensa hacer Bueno, dame una mesa de crafteo ¿Ves? Yo quiero poner... Ahí Y ahora Ahí está ¡Ahí! ¡Apreta doble clic! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! Bien, bien Entendí, entendí, entendí Ok, listo Yo una vez entendiendo eso Pongo la mesa ¡No! Mira esa mesa, guacho What the fuck Tiene sus cositas Voy a empezar Con un Para Ay, para que me confundo Ahí está ¡Ah! Creo que ya entiendo Tengo que poner acá A ver Para Tengo que poner allá Entonces Ok ¡Ah! Ya entiendo 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 ¡Ay! Se me va a botar la batería ¡Ah! Aperto acá abajo Y me lo da Ok Voy a poner acá ¡Ah! Entendí Entendí un poquito Bueno, voy a iniciar Obviamente Como todo buen jugador Voy a iniciar Por Por la Por la Por la piedra Voy a hacer un poquito Para abajo Para ir a buscar piedra Acá mismo nomás No me interesa No me interesa Ay, No me interesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me empecé a agarrar hambre No sé si habrá mobs o qué Pero voy a... ¡Ay! Estoy pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer Voy a hacer una pala Ahí está Ahora ya entendí porque es ahí, ahí Toco la piedra, ahí Y ahí, ahí está Y apretado acá y se me da Y voy a hacer otro pico por si las dudas Porque se está gastando el pico Y si... ¡Que ya me quedé! Ustedes me entienden, que ya me quedé, que ya me quedé Mmm... Ahí... No Ahí está, ahí está Listo No sé si tenemos una casita o qué Como para... Como para zafar por el momento Comida, necesito ir a buscar animales Ah, un hacha también me quiero hacer Mmm... Hacha Hacha por acá Y... Eh... Creo que es ahí No, no es así el hacha O... ¿Cómo era? O así era Mmm... No Ahí Ah, sí, sí Me había olvidado, me había olvidado Por un segundo Por un segundo no me olvidé ¿No me la dio? Ah, capaz ¡Ay! ¡Qué pajero! Sí, me la dio, me la dio, me la dio Bien, 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 bien Bueno, voy a romper la mesa O sea que si yo quiero pegar Como mi mierda pego Acabo, pego así Con el coso este Ok Uy, carbón, 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 carbón Sirve, 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 sirve Che, esto está fácil Porque no he visto creepers nada Por el momento Parece que sí Que no hay, no hay, no hay No hay Creo que es tan fácil Porque si no tendría que haber aparecido algo Che, ¿con cuál corro? O yo estoy corriendo Y no me di cuenta Mmm... No estoy viendo nada No estoy viendo nada Vamos, coño, vamos Bueno, subimos Uy, no escala, no escala Ahí está Bueno, voy a agarrar acá Y voy a romper acá Bueno, sí, vamos a ver Mmm... Sube No... What? Ahí está Voy a cambiar Voy a ver El menú Y voy a cambiar La tierra Ah, acá está la tierra What? Pensé que era Tierra Ahí está Bien Pensé que era otra cosa No pensé que era tierra Che, bastante de noche Bastante de noche Bastante de noche Vamos 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 a seguir Viendo a ver qué onda Vamos a escalar Dale, dale Escalemos 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 ¿Está en creativo? Ah, pensé que estaba en creativo Bacho Más usted Digo no Yo veo que todo Estuve jugando en creativo Bacho, no veo nada En la noche What? ¿Cómo se puede hacer de día? Bueno, lo positivo Es que no hay monstruos Ah, ¿y qué pasa Si llevo una antorcha En la mano? Quiero saber eso ¿Qué pasa si llevo una antorcha En la mano? Ay, no No pasa nada Pensé que si iba a ver de día O algo No No Bueno, igual me saqué mucho bien Pero me ha caído bastante alto Igual Bueno, una antorchita Por acá Ahí está Y otra por acá Como para que se vea Ahí está Rompemos 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 Ahí está Dale Qué bien Me gusta papi Me gusta perri Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Vamos a poner Otra antorchita más para acá Ay, no me pone tan lejos O sea, tiene sentido Vamos a agarrar Esto Y vamos a seguir rompiendo Termina Vamos 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 Sigue rompiendo Sigue rompiendo Dale, dale, dale Le estoy agarrando Un poquitito La mano Le estoy agarrando Vamos a terminar De romper Estos dos Ahí está Che, me meto Me meto en la cueva Ya es puro No me importa nada Total No hay muchos monstruos Ahí mi carbón Pero lo voy a agarrar Ahora Todavía no Hierro Me gustaría agarrar A ver Con un poquito de hierro Soy feliz Soy feliz Al final Me revisé Con esta copia De Minecraft Lo que sí Es muy Complicada De jugar A comparación Del Minecraft Con computadora Que es teclado Y mouse Con esto Es re difícil Porque tenés Como que ir Seleccionando Especialmente Con el dedo Es bastante complicado Y dale No llega ¿Qué? No llega No me lo toma What? Ahí está Estoy rompiendo Pero esa de día Sí puedo ver Un poquito más Porque si no veo Poquito What? A ver Bájate Che, sí Bastante complicado Este juego La verdad Voy a ver Si no hay nada Acá abajo No Bueno Así que la cueva Acá terminó Era básicamente Esto O sea Nada Bueno Vamos a seguir Explorando un poquito ¡No! Me saqué bastante vida Igual ahí Las cosas como son Guacho Dale Escala Coño Escala Escala Literalmente No sé ni cómo Estoy escalando Estoy saltando Nomás Vamos 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 A ver qué más Podemos conseguir La publicidad ¡No! Full oscuro Full oscuro Full oscuro Está todo Vamos Vamos Caña Ojo Cueva Cueva Me gusta Me gusta Lo que va Muy lento Esta mierda A ver si llega Más rápido ¡No! Estoy al borde Del abismo Baby ¿Qué estoy En una isla? Wtf ¡Ay! Sale el sol Sale el sol Sale el sol Sale el sol Vamos 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 Me caigo Me caigo Bueno Me queda una antorcha más Y Le voy a Ojo Acá puede haber hierro Acá puede haber hierro Me voy a hacer Me voy a craftear Una antorcha más ¡Eu! Dame mis antorchas Wacho ¿Qué onda? Ah me parecía Dame mis antorchas Me había asustado Digo ¿What? ¿Qué no me van las antorchas Esto? Pensé Soy yo Acá se termina Uf Qué buena cueva Wacho Qué buena cueva Pero bueno Esta gente La voy a investigar Si les gustó El video Lo voy a investigar En el próximo episodio No fue muy 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 divertido Pero nada Quería probarlo Traerlo A ver qué tal Ay casi me caigo de vuelta Quería traerlo A ver qué tal Para A ver qué tal A ver qué les parece Si les gusta Podemos seguir jugándolo Y si no Bueno Se va a la mierda El juego este ¿Qué hay ahí? ¿Qué mierda es eso? What? ¡Un oso! ¿Qué es eso? Es literalmente un oso Amigo ¡Muere hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pobrecito! ¡Bacho! Bueno gente Los voy a dejar por acá Ya voy despidiendo el video Si les gustó O sea Como siempre saben Ya saben Siempre dejen su like Comenten Y suscribirte ¡Bacho! ¡Nos vemos!